Poco a poco se ha visto cómo se ha venido debilitando el terreno del sector del muelle espacio que tiene cerrado el paso de vehículos etranseúntes por el socavamiento que causan el tablestacado del río Magdalena. Sin embargo, llama la atención cómo se ha hecho más visible en estas últimas semanas el agrietamiento de las losas de concreto. Estamos perjudicados porque no han cerrado lo del parqueadero, a este lado también se está hundiendo y con Magdalena dice que ellos van a arreglar pero no he visto que arreglen. Y nos han afectado bastante porque la gente no baja, porque uno no tiene parqueadero y el otro que dicen que esto es que está en zona no sé qué, alto riesgo, entonces la gente ya no quiere bajar, no quiere venir al paseo río. Nos vemos afectados porque se están hundiendo más las placas, no hay vía para la orilla del río, entonces los carros muy poco vienen porque ellos quieren ver el río. Entonces como el río está cerrado, cerraron la vía, entonces no hay acceso a esa calle. La comunidad que visita al sector y comerciantes de la zona muestran su preocupación ante este panorama y cuestionan la inversión acordada para la recuperación de este muelle por parte de Cor Magdalena. Sinceramente nosotros como comerciantes nos ha afectado un 100%, antes cuando esto no se había hundido, no se había declarado calamidad pública, se vendían 300, hay veces los 400, hoy vendemos 70 o 80 mil pesos y la ironía, que llega la ministra de transporte con el presidente de Ecopetrol y aprueban para el río, este sector de aquí hasta el puente, 600 mil millones de pesos y el muelle que está declarado calamidad pública ni un peso, entonces eso es grave sinceramente. El gobierno asegura que está a la espera de que Cor Magdalena y la gobernación de Santander concreten la inversión para realizar las obras de recuperación. El interés del señor gobernador de Cor Magdalena hacer una inversión para proteger el sector del muelle, desafortunadamente no existen diseños, estamos trabajando en conjunto con ellos para ver si se contratan unos diseños lo más rápido posible, aprovechando que también hay una emergencia en ese sector y garantizar unos recursos que ya estamos trabajando sobre ese tema. El riesgo de la zona del muelle es inminente, los agrietamientos se exponen cada vez más, así como el peligro que representa para quienes por allí se niegan a transitar, hacen un llamado a los entes competentes para que eviten un hecho lamentable.